doy entrada al inventario 15bh carlos 0276 que vale color gris la parte de enfrente del lo que es el parabrisa todo está estrellado todo está golpeado está está destruido parte del toldo también está dañado lo que es la puerta del copiloto está está dañada lo mismo que su espejo lateral está dañado la parte de la puerta y salpicadera está completamente dañado lo mismo que el lo mismo que todo el cofre todo el cofre está está golpeado está dañado salpicadera fascia la parrilla de adelante no la no la trae lo mismo que la la salpicadera de del costado del chofer igual está dañada todo está dañado lo que es la fascia delantera está golpeada todo el parabrisas está golpeado sus limpiadillos están están dañados lo que es la parte izquierda del copiloto pues lo que son las puertas se ven en buenas condiciones lo mismo que su espejo lateral se ven buenas condiciones sus llantas están en buenas condiciones una cadabela está en buenas condiciones la la parte trasera por lo que la defensa se ve en buenas condiciones igual que su medallón todo se ve en buenas condiciones una de las carabelas y está está dañada de la parte derecha de la camioneta fue donde llevó el golpe todo este costado está está golpeado salpicadera puertas manillas todo todo está está golpeado está golpeada la la salpicadera las puertas todo está está golpeado las puertas están atoradas no no pueden abrirse lo mismo que una parte del toldo está está dañado está dañado el una parte del toldo de la camioneta por lo que es la parte de adentro pues algunos controles están están rotos lo que son las palanquitas de señalamiento su estéreo está en su lugar sus sillones están en buenas condiciones las bolsas de aire si se activaron todo está en buenas condiciones por la parte de adentro se ve en buenas condiciones sus sillones todo todo está en buenas condiciones no se ve no se ve daño alguno en la parte de adentro 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 el copiloto es donde se se ve una bretadura ahí del 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 toldo todo está en orden lo que es la cajuela pues igual está en buenas condiciones no tenemos tiene su gato su llave es todo lo que lo que tenemos en este en esta en esta camioneta las cosas que trae adentro pues es el rayador el rayador el ventilador el ventilador esta tapa del filtro un faro que está roto el filtro un contenedor y la parrilla de enfrente es lo que trae en la parte posterior la camioneta la parte interior de adentro y pues aquí igual aquí le falta sus controles de la puerta los controles de la puerta en lo que es la cuestión del motor pues trae su batería trae su fusible su computadora su computadora trae todo su filtro pues está en la parte posterior los arneses de los paros su parrilla del clima su parrilla del clima su parrilla del clima todo se ve en buenas condiciones lo que es el cuestiones del motor trae su su bayoneta sus tapones todo se ve cuestiones de el motor se ve se ve completo todo eso la pesca la pesca un